¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sino que este lugar está estrechamente vinculado a una de nuestras más ancestrales tradiciones Tampoco vamos a seguir indagando de nuestra peculiar manera de hablar Basta ya de frases y dicharachos populares por el momento Porque aquí señores quedaba enclavado un establecimiento que permitía el desarrollo de esa tradición Aquí quedaba nada más y nada menos que la Bahía Habana Una de las vallas de gallos más famosas y concurridas de la Habana de antaño Pues sí, a los gallos finos y el gusto por sus peleas estaremos dedicando nuestros 15 minutos de hoy Mi abuela materno, Cuco, era un gallero empedernido Y aunque esa fue una etapa que yo no viví, me lo contaron Y como me lo contaron, ahí va Mis amigos, aquí quedaba una de las más famosas en nuestra queridísima esquina de Texas Justo en el lugar que ocupan estos edificios Existía una valla llamada La Nacional Y en Guanabacoa había otra que era de las más grandes y concurridas El gusto por pelear gallos estaba muy enraizado y organizado en nuestro país Tanto es así que en 1958 existían más de 500 establecimientos dedicados a estos fines La cría de gallos finos y el gusto por sus peleas tienen un remoto origen En la Edad Media, sus riñas eran utilizadas para alentar a la tropa antes del combate Siendo los romanos los que diseminaron su tradición por gran parte de Europa Con los españoles llegaron a Cuba Y si es justo reconocer que ellos cuando iban a sentarse en alguna región de nuestro país Construían primero una iglesia con su respectiva plaza No fueron pocos los pueblos que también construyeron un lugar donde desarrollar las lides Hay historiadores en la temática que afirman que Hernán Cortés era un gallero consumado Y también es conocido que Francisco Dionisio Vives, un gobernador que impuso la metrópolis a la isla También era gran aficionado a la pelea de estos animalitos Tanto es así, escucha bien esto, que el hombre mandó a construir una valla de gallos En el mismísimo patio del Castillo de la Fuerza Y no solo eso, sino que también liberó a un alevoso asesino de apellido Padrón Y lo convirtió en su protegido Gracias a las habilidades que este hombre tenía en el manejo, entrenamiento y cuidado De los gallos finos De los españoles nosotros tomamos la tradición gallera Y si es justo reconocer que es en las zonas rurales donde mayormente se desarrolló También en la ciudad se implantó el arte de entrenarlos y cuidarlos Para con el tiempo poder ostentar campeones Seguimos Y ahora estamos en la finca Alcona Uno de los pocos lugares que se dedica a la cría de gallos finos Aquí en los predios de Managua Y estoy con mi gallito fino criollo Que durante muchos años en Cuba Fueron de los gallos preferidos, de la raza preferida para pelearlo Porque este es un gallo de menor tamaño Pero es un gallo que ha gustado mucho en las vallas Por su rapidez y el coraje que demuestran en las peleas Es que seguramente los cubanos nos sentimos identificados con esta raza Porque somos iguales que ellos Chiquiticos, tinto en sangre, pero fajado Después con el paso del tiempo fueron introduciendo en Cuba Otras razas como los jerezanos Una raza muy conocida en España Y Corniche, una raza inglesa También de mayor tamaño que el nuestro Y de un pecho más amplio Mediante el cruzamiento repetido por varias generaciones De nuestros gallos criollos con gallos extranjeros Era que se podía aspirar a un gallo más robusto A una raza un poquitico mejorada Pero los galleros, que es como se llaman Los que crían estos animalitos Dieron con la cruda realidad De que ante el primer cruce Es cierto que se encontró un gallo más amplio Más grande Pero que va, muchos de ellos corrían en las peleas Ante el primer picotazo de un ojo Creo que con anterioridad manejé el término arte para referirme a la crianza de estos animalitos Y es que señores, hay que tener en cuenta un millón de cosas Una buena selección de los padres Tener en cuenta una dieta balanceada Un entrenamiento riguroso Porque si no, como el gallo va a resultar vencedor en la pelea Y es que, eh Amigos televidentes Espérense un momentico ahí Porque ser gallo fino no garantiza que sea un buen gallo para la pelea No, 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 no A la valla se llega un gallo rápido Resistente Como se dice De buen pico O sea, que no tire picotazos al bulto Sino que sea preciso Certero Y eso Eso requiere entrenamiento Amigos, me ha informado un poquitico acerca de las peleas Para que tengas una idea de lo que sucedía dentro de una valla de gallos El primer aspecto a tener en cuenta Hombre El peso de los contendientes Que debía ser similar Otra cosa, las espuelas Que como dato curioso Te tengo Que en todos los países No se compite con el mismo largo de espuelas En Cuba Entre 25 y 27 milímetros A veces se daba el caso En los campos cubanos Que el gallo salía untado Si, si Untado En su plumaje O en las espuelas Se le echaba algún tipo de sustancia tóxica Que pudiera perjudicar A su oponente Por eso En las vallas de mayor prestigio A veces Después de Pesados y espuelados El gallo Era frotado con un algodón Y a ese algodón Se le echaban unas sustancias químicas En busca de alguna reacción Muestra infalible Que se había cometido Alguna ilegalidad Y bueno Tengo muchísimas cosas que contar Pero señores Hay que dejarle algo Al buen maestro Don Ciro Bianchi Oh, este tema me encanta Vámonos para su casa Sígueme Cada día que pasa Te veo peor Te me estás poniendo Como un tenedor Pica que pica Y pica Y al final No hay que hacer nada Elegante Tan consciente Alante Mándame tu sol Con Ciro Bianchi ¿Cómo está usted, querido? Ahí, caminando por los campos de Cuba Me dio banquete hoy Ya me lo imagino Ya me lo imagino Pero bueno, siempre te dije algo Sí, sí Me imagino que puede ser Este piquito del gallo No, chico, mira Hay una cosa interesante Bueno Tú sabes En el año 56 Había en Cuba Unas 500 guayas de gallo En Cuba Eso era un espectáculo Y también en algunos países Como Venezuela Colombia República Dominicana República Dominicana Es un caso Un deporte nacional En Puerto Rico También un deporte nacional Es una cosa que está Muy extendida Ahora hay una cosa interesante Que yo no sé si tú comentaste Y es cómo se decide Cuando los guayos Dejan de pelear Cómo se decide Cual es el gallo ganador No, no, no Bueno En algunos lugares Lo decide el árbitro ¿No? El árbitro observa La pelea Y en el último minuto Observa el gallo Que estaba más activo En el último minuto Y ese es el triunfo Pero antiguamente Y en algunos lugares Se hacía Cuando los dos gallos Dejaban de pelear Se le acercaba un gallo De prueba El gallo Que había dejado de pelear Si uno de los dos gallos Que había dejado de pelear Picaba Ese es el gallo Que había ganado Y si no Y si no Tabla, no Si no Picaba ninguno Se quedaba tabla Si picaba Si picaban los dos Pues la pelea continuaba En Cuba El No sé cómo llamarle A este asunto A estas líneas A estas líneas De gallo En Colón ¿No? Que se mantiene Y cuando se acaba La guerra De independencia En el año 98 Ya en el 99 Un grupo de patriotas Un grupo de personalidades Porque no solamente Fueron los manbices Te estoy hablando De Máximo Gómez Te estoy hablando De Manuel Sanguilíper Te estoy hablando También de Montoro O sea De la gente De la autonomía Y te estoy hablando También del elemento Españolizante Como el director De la Marina Le piden Al Al gobernador Americano Dos cosas Una Que suspenda Las corridas De toro Y otra Que suspenda Las peleas De gallo ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Porque decía Bueno, decía Juan Por ejemplo Máximo Gómez Que decía Que era Ajeno A la cultura Moderna Ese espectáculo Sangriento Decía Máximo Gómez Un hombre Que había visto Tanto la guerra Que había visto Tanto la sangre ¿No? Tiene esa reacción Y era más o menos Ese criterio No era un criterio De no mantener La Las peleas De gallo Y las líneas De toro El primer Interventor Americano Bruch Suspende Las peleas Las corridas De toro Pero no se atreve Con los gallos Porque sabe El arraigo Popular Que tiene La pelea De gallo En Cuba La línea De gallo En Cuba Pero Leonardo Que es el segundo Interventor El segundo jefe Interventor Si suspende Las peleas Ahora ¿Qué pasa? Pone multa A todo El que es sorprendido Peleando Un gallo Participando En una pelea De gallo Y en ese Eso cae Detenido En Mariana En una valle De gallo Clandestina Nada más y nada menos Que José Miguel Gómez General José Miguel Gómez Que va a ser presidente De la República General José Montiagudo Que va a ser jefe Del ejército El coronel Carlos Mendieta Que también va a ser presidente General Pino Guerra Es decir Todo un elemento liberal De la élite De la élite Del partido liberal De la élite Que hay presos Y son llevados A una estación de policía Y multados ¿Qué pasa? Que el liberalismo No te olvides Que el emblema Del partido liberal El partido liberal Era el partido Del gallo Vía Larango El partido liberal Hace su campaña Presidencial Para el año 8 Del año 8 Con la idea La La consigna La consigna De restablecer Las peleas de gallo Y restablecer La lotería Que también ha sido Suspendida Por el interventor americano Y entonces Hay manifestaciones Frente al palacio De gobierno Hay En fin La gente Se manifiesta En ese sentido Y fíjate Cómo fue la cosa Que José Miguel Toma posición De la presidencia El 28 de enero Del año 9 En 1909 La ley De 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 restablecimiento De los gallos Va a demorar Lógicamente Pero ya Desde que José Miguel Coge Empiezan A A levantarse A la jagería En toda En toda La Habana Porque la gente Ya sabían Que era seguro Que el gobierno Que el congreso Iba a apoyar Y en efecto La cámara Aprueba El retorno De la pelea De gallos Y el senado También Con un solo voto En contra Que es el de Manuel Sanguilí Que dice Que es nocivo Que es contrario A la salud moral Del pueblo Mantener Las peleas No es el único Presidente José Miguel Que va a ser Fanático De los gallos Batista Fue un fanático De los gallos Incluso Aquí cerca Había una gallería Hasta hace un tiempo Donde Prado Que era el gallero De Batista Seguía ahí Manejando Manipulando Sus gallos Otro gallero Famoso Fue El coronel Carlos Mendieta Que además Era criador Que va a criar Un gallo Mendieta Le decían El hombre Traje blanco Mendieta Tenía Fijación Con el color Blanco Y el quiso Lograr un pollo Blanco Y ese pollo Que no es blanco Realmente Es un poco Canelón Así Un poco Canelón Se llama El gallo Mendieta Que es un gallo Más pequeño Porque es un gallo De entre cruce Y cruce Y cruce Es un gallo Más pequeño Pero es un gallo Muy fiero Es realmente Un gallo Muy fiero Porque no te olvides Que el gallo El gallo Criollo A pesar de que aquí Vinieron muchos gallos Importados Gallos benezanos Etcétera El gallo más valiente De más ímpetu En las líneas Es el gallo El gallo criollo Y este hombre Mendieta Que tenía sus jaulas Con candado Que nunca regaló Un Un pollo Un pollo Nunca regaló un pollo Si le salía Si se le huía a un gallo Que creo Yo no sé Si le llamaban Capirro Capirro Algo así Creo Al gallo Que huía Pues eliminaba Toda la Toda la cría Eliminaba Toda la cría Porque acuérdate Que eso era por campo Era un gallo Con 10 gallinas Eliminaba Toda la cría No quería gallos Pero las cosas Mendieta eran increíbles Yo he leído una anécdota Que en la valla En la valla esta De la Que estaba en agua dulce Que estaba Habana La valla Habana Que estaba un gallo Un gallo Mendieta peleando Con un bringuer Bringuer en un senador Que también era criador De gallos Y tenía un gallo Que su gallo Se llamaba Bringuer Y el gallo Mendieta Está perdiendo Y por buenas a primeras El gallo de Mendieta Resurge casi De su ceniza Y le va arriba Y Mendieta Que ya había sido Presidente de la república Que era médico Que era un hombre De una respetabilidad tremenda Con el sombrero Jipi Japa Costosísimo Estrujándolo en la mano Encaramado En un taburete Gritando Uy va a Cuba Libre Uy va a Cuba Libre Uy va a Cuba Libre Con lo mismo que gritaba En los combates Contra España Que historia tan interesante He sido Hermano Muchísimas gracias Entonces nos encontramos La próxima semana Bueno Como te quieras Amigos La invitación queda hecha Para encontrarnos juntos La próxima semana Usted El maestro Don Ciro Bianchi Y yo Liedra Ledesma Para seguirle buscando Los colores a la historia Nos vemos la próxima semana Chao La próxima semana La próxima semana La próxima semana La próxima semana